Era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti... ¿Listo? Y un poquito de salida. Vale, ok, ahora. Parece que vienes de garchar, ¿no? En Holanda. Bueno... ¿Qué tal? Sí, pero la de travesti fue espectacular. ¿Mucha leche? No, no mucho, pero la del travesti fue espectacular. ¿Y en qué pasó? Bueno, yo estaba... Lo que pasa es que tengo que te culinar. ¿Pero lo garchaste? ¿Lo garchaste al travesti? No, no, no. Lástima, lástima. Mira si hay... Sí, claro, ese es terrorismo, terrorismo humorístico. ¿Está riendo? Sí, está riendo porque le gusta, muy bien, perfecto. Ahora te agachas. ¿Entonces no quieres agacharla? No, demasiado. Demasiado mayor, para el semiagor. No, no pasa nada. Es un momento. ¿Eh? Es un momento. Bueno, te cuento la del travesti, porque es espectacular. A ver si me centro en el tema. ¿Estás descentrado un poco? Sí, no, no. Voy por la zona roja. Típico, vamos por la zona roja. ¿Hay una zona roja allí en Holanda? Sí, claro. No sabía. No, no, no sabía. No, no, yo nunca he estado en Holanda. No, no, no. Sí, yo varias veces. Ya, ya. Bueno, voy tres, cuatro veces al año. Ya, pero yo no voy, no voy, porque... A ver. Un poco de... Ya. Un poco de... Un poco de niño, de los del pan. ¿Hay mucho deep web allí? Sí. Parece que el idiote nos oculta algo, está ocultando algo. Bueno, háblanos de este travesti. Bueno, yo voy por la zona roja y un travesti me toca la puerta, ¿no? Nace así. Está sudorando un poco, parece ser que no cuenta todo, la verdad. Y me toca, me toca así, me dice. Nace así, como un tigre. O sea, Ben, Ben. Sí, Ben. Sí, John Ben. John Ben. Bueno, pero tiene algo que ver con John Ben. Era John, se llamaba John. No, no, no. Bien, 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 me gusta. No me apasiona algo. Y al final, bueno, al final no. Voy y hablo con la tía y le veo una voz un poquito grave. Muy grave. La tía físicamente tenía buenas piedras. ¿La bajita o qué? No alta. ¿Uno 80, 1,90? 1,90. ¿Grandes pechos? Grandes pechos. ¿Grandes colongas? Eso después. Ajá, vale, vale. Seguimos. No anticipes. Bueno, pero te has anticipado tú porque has dicho que era un travesti. Claro, claro. Bueno, es la historia del travesti. Ya, ya. Pero bueno, estoy tocando así. Le digo. ¿Te tocó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me dice 50 euros media hora. ¿Te tocó? ¿Te tocó? No, no. Y le veo una voz muy grave. Empiezo a sospechar ciertas cosas. Me dice de un líder. Yo le digo que soy de Barcelona. Ella también era de Barcelona. Después de su toquen a él. Pero bueno. ¿Los dos líderes de Barcelona? Sí. O sea, afinidad por un tubo. Sí, sí. Una pasada, ¿eh? O sea, un fler, un fler. Un fler. Sí. Sí, no sé qué dijiste, pero bueno, sí. Sí, un fler. Vale. Bueno, y... Y le digo, bueno, mira, lo voy a pensar un poquito. Le doy una vueltita y salgo. Quiero amatizar que estamos en los tres tomes. Se van en tres tomes, ¿vale? Sí, ahí. Parece que ya se va la señora. Ya se pira. ¿Ya te vas? Chao. Chao, ¿eh? Chao. Ah, no. Vale. No, ¿qué me decías? Que estábamos que no te... Bueno. Si estuviera no abierto ahora diría, es que no se os puede seguir. ¿Quién? Ah, de verdad. Sí, sí. Claro, vamos de una cosa a otra. Bueno, no. La cosa es así. Le digo, bueno, voy a esperar un poquito. Me dice 50 euros. Y me dice, cuando quieras, cariño. Vuelve cuando quieras. Vale, hijo de puta, ¿no? 50 euros. Sí, sí. Hay que ver lo que te van a hacer. Ya, ya, ya. ¿Qué hacía? ¿Eh? No sé. No sé. Porque no lo hice. Pero bueno, la cosa... La concha es mal. ¡Oye puta! Sí. La concha es mal. Sí. La estamos aquí otra vez. Sí, la estamos. Aquí ahora, ¿eh? A donde pesamos, donde vamos, vamos. Pero hay pulcos en la ciudad. Sí. Bueno, perdón, que te corto. Sí, o por la historia. Que la historia es muy cortita. Nos estamos dilatando como si fuera... Bueno, al grano, al grano. Al grano. Bueno, y le digo, bueno, ya vuelvo. Le digo. Bueno, y me tiro así. Y hay un tío, hay un negro, un negro, un morochazo grande. Grande, grande. Grandote. Pero es muy grande. Dos negros. Sí, muy grandote. Y ahora, me toca aquí. Y me hace así. Ah, que se te toca. Sí, sí. O sea, que también quería... Sí, no. Porque se levanta la faldita, el negro, que tenía semejante poronga. Y me hace así con la mano. Qué fuerte. Así. O sea, es que esto friquitín, ¿no? Sí, sí. Y digo, no, ¿dónde me he metido? Yo venía con cuatro o cinco copas, demás. ¿Y todos te querían enganchar? Me venía con cuatro o cinco. ¿Todo, todo? Sí. ¿Lo de siempre? Sí. Bueno, y te querían enganchar todo. Y me tiro así y veo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Digo, no, sácame de aquí. A ver. Parece ser que estoy enfocando ahora a un puto. Vale. Ok, dime. Mira, no, es un puto que me ha llamado la atención. Dime. Bueno, qué olor raro. Alguien se tiró un gas. ¡No de puta! ¿Qué? Bueno, y al final, al final, me había metido en el callejón de los travestis. Espera, parece ser que la señora está... Se está tomando ahora en... Un... Flan, 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 flan. Ok, flan. Bueno, sí, dime. It's very good. Very good. Very good. Very good. Perfect. This goes from Canada. From Canada. This film. Ok, dime. Bueno, y esta historia se va a la mierda. Sí. Fíjate la decadencia del friquitín. Terminamos con un bucaque con una vieja. Bueno, el estilo friquitín, sabes que se trata de enfocar diferentes cosas, de que no nos pueda seguir nadie. Sí, lo que yo quiero potenciar... ¿Qué te voy a decir? Que no sé. Quiero potenciar el friquitín para la gente joven. Y mira donde terminamos. ¿Qué sales ahora de la radio? Sí, vine con la radio. ¿Qué tal? Bien. Un programa dedicado a los putos, pero bien. Ajá, ajá. Bueno, y volviendo a lo de... Lo de la historia del travesti. Bueno, yo recomendaría que en los callejones, donde hay los travestis que pongan un cartel que ponga Danger, you ass. Ajá. Peligro en tu culo. En tu culo, claro. Porque... No los hay, no están los carteles. No, no hay carteles. No hay un cartel que te diga, trani, travesti... O sea, tú pasas por ahí y tu culo corre peligro. Sí, sí. Así. Muy fuerte. Porque después he encontrado un travesti muy, muy bien dotado. Ajá. Muy bien todo dotado. Sí, unos 49 centímetros. Saca la poronga y la pone. Y te rompe el culo. Sí, sí. Bueno. Bueno, no en mi casa. Ya, ya. No, no, no. Tengo que aclarar. No, porque saliste corriendo, ¿no? Salí corriendo, sí. Huyiste, huiste. Pero yo, aparte de esto, recomendaría... Yo iría a hablar con el... Próximamente, Friquitín va a ir a hablar a Afterdam. A Afterdam. Sí, sí. Al ayuntamiento de Afterdam. Sí. Porque necesita... Con el Alcalde. Con el Alcalde. De Amster. Sí, sí. Que se llama Van Breukel. Creo que en Hamelin ya hubo una movida, ¿no? En Hamelin. Porque necesitamos hacer cantinas... ¿Hamelin está cerca? Oh, está lejos. Sí, es el... Hamelin. ¿Flautino? Sí, el famoso flautista que todo el mundo... Sí, el famoso flautista. ¿Hamelin? Sí, que se llevó a todos los putos con la flauta. Sí, con la flauta. Y luego volvieron a tope. Se los follaron, sí. Sí, y luego de ahí vinieron todos los travestis con la flauta. Ahí se apuraba. La super flauta que te llevaban. Y ahí viene el flautista de Hamelin. Sí, esa es la historia que no te cuentan en el colegio. Claro, claro. Ni te cuentan ni te interesa que lo sepas. No, porque esta es una historia oculta. A Facebook no le interesa. No, no. Ni a Nacía. Ni a Holanda. Ni a Holanda, nadie. Ni a Yolanda, ¿no? Ni a Jordi Pujol le interesa. No, a Yolanda, claro. Si no, no puede coger millones. Bueno, yo diría lo que le falta a Holanda. Sí. Es una zona roja, como tan. Constante. Sí. No, no, hay, hay zona roja, como tan. Hay de travestis, hay de latinas. Necesitamos una zona roja de nanitas. Enanitas, sí, muy buena idea. Y otras son... Un gran cartel de nanitas. Así. Un gran cartel de nanitas. Y después... Que son muy gachables, ¿no? Porque... Claro, son manejables. Y las puedes tirar por el aire. Enanitas, necesitamos para Holanda. Enanitas, necesitamos para Holanda albinas. Fundamental. Ya está, tomen nota. Albinas. Enanitas, albinas. Albinas. Sí. Gigantonas. Gigantonas. Y también necesitamos... Y porongones. Porongones los hay, bien de masía. Cuervo, embarazas. Cuervo. Era un travesti. Era un travesti. Ella era un travesti.